bienvenidos americanistas américa mx henry martin hace el oso del año la falla sin portero en el américa contra toluca henry martin tuvo el 4 a 0 en el partido entre américa y toluca pero el delantero mexicano erró de forma increíble henry martin cometió una de las fallas más increíbles en el américa contra toluca partido que corresponde a la jornada 11 del torneo clausura 2022 de la liga mx el delantero mexicano tuvo la inmejorable oportunidad de sentenciar el encuentro pero la fortuna no estuvo de su lado una vez más corría el minuto 61 de la segunda parte cuando diego valdés sirvió para el atacante de las águilas el yucateco quedó con el marco abierto y sólo frente al portero lo burló y lo único que le quedaba era empujar el esférico pero al momento de hacerlo un defensor de los diablos llegó para arrebatarle el grito de gol con esto henry martin vio ahogado su grito de gol en el estadio azteca sólo acrecentó su crisis goleadora ya que en el presente torneo sólo lleva dos anotaciones ante el atlético de san luis y pachuca ambos duelos que acabaron en derrota para las águilas del américa américa volvió a casa la tarde de este domingo los azul cremas recibieron a toluca con la consigna de ganar para terminar con una racha sin victoria en el santa úrsula desde el pasado 23 de octubre del 2021 esto cuando vencieron a tígeres por la mínima diferencia gracias a un tanto de henry martin por fortuna el equipo dirigido por fernando ortiz tuvo una tarde de ensueño derrotó 3 a 0 a los diablos rojos del toluca lo cual sirve para dejar en penúltimo lugar general y empezar a pensar en la zona de repechaje misma de la que en estos momentos están a un punto de distancia debido a que el doceavo lugar de la competencia tiene 11 unidades y los cremas ya llegaron a 10 cabe mencionar que ganar no sólo representa un salto significativo para las águilas debido a que los tres puntos le permitieron posicionarse en el quinceavo lugar tras superar a juárez que tiene ocho puntos el resultado a favor los iguala de momento con el atlético de san luis aunque los potosinos tienen la misma diferencia de goles y aún cuentan con un juego pendiente ante los cholos de tijuana las buenas noticias es que al menos por dos semanas los de coapa respirarán en la tabla general con el parón por la fecha fifa el tano ortiz tendrá bastante tiempo para pulir y mejorar el funcionamiento del equipo además de que ya podrá contar con pedro aquino el siguiente partido de las águilas contra necaxa en aguascalientes donde es vital volver a sumar de a tres para meterse de lleno a la pelea por el boleto a la repesca de la liga mx mientras tanto se espera que con los juegos eliminatorios no haya sorpresas y todos los convocados vuelvan en perfectas condiciones estás informado nos vemos en un próximo vídeo américa mx